Se encierne los victorios, ya están en la argana. Buenos Aires, se prepara para recibir la fórmula en 18 de febrero, en Tito. Fox Sports y Fox Sports 3. Atlanta Falcons, si gana este partido. Juega el mañana, en vivo. Fox Sports 2. Con el C-A-S-A. Monday Packers vs Atlanta Falcons, este domingo, en vivo. 120 años cultivando la mejor uva. Cosechada y seleccionada cuidadosamente bajo los más estrictos procesos de calidad. Toro, un vino tan auténtico como vos. Estamos esperando por la salida de los equipos aquí en Salta. Atlético Tucumán hará su presentación enfrentando a Independiente. Las novedades del decano tucumano con Matías Oscar García. Elegante para la ocasión. Hola, chiquito. Gustavo, querido, ¿cómo estás? Un abrazo grande y cordial para vos, para el querido Damián y para Renato de la Paulera. Atlético Tucumán es un equipo que está planificando y pensando lo que va a suceder el próximo 31 de enero. Jugando en su estadio frente al Nacional de Ecuador. Hablamos de la Copa Libertadores edición 2017. Soñando con tener una buena presentación en ese primer partido. Preparando el equipo Lavallén también para lo que va a ser ese encuentro fundamental. Un equipo que ha perdido a Lucas Villalba, que está en Huracán. Y que no ha tenido hasta el momento contrataciones justamente, Gustavo. Pensando en el torneo internacional que lo va a tener como protagonista por primera vez en su historia. Luego del chiquito y la presentación de Atlético Tucumán. El gran Renato de la Paulera, allí también muy elegante. Esperando por el rojo a la Avellaneda. Renato. Hola Gustavo, un abrazo grande también para Damián. Está por venirse independiente para el campo de juego. Sin ninguna duda, la novedad más importante tiene que ver con el banco de suplentes. Con la presentación de Ariel Holland, que hace un ratito charlaba con nosotros. Luego de la partida de Gaby Milito como técnico independiente. Un equipo va a presentar hoy el rojo con muchos juveniles. Jugadores que habitualmente no son titulares. Tres jugadores juveniles que habitualmente forman parte de la reserva que dirige Fernando Verón. Pero con algunos jugadores importantes. Como el caso de Víctor Cuesta, de Lucas Albertengo y del uruguayo Diego Vera. Se vendrán a la par al campo de juego Atlético Tucumán independiente. El árbitro Juan Pablo Pompei. Así, muchos que saludan. Vamos a la formación del decano. Damián Trigini. Así va el equipo que está muy cerca de aquí de Salta. De alguna manera hace las veces de local. El arquero será Josué Ayala, Lionel Di Plácido, Bruno Bianchi, Ignacio Canuto y Fernando Evangelista. Los defensores. En el medio campo, Guillermo Acosta, Nelly Leyes y Leandro González. Por delante de ellos, el Fulguita Rodríguez para enlazar con los dos centroatacantes. El polaco Cristian Menéndez, un ex independiente. Y Fernando Sanpede. En la mitad de la cárcel. Muy bien, es tiempo de conocer la formación del rojo de Avellaneda Siva independiente. Gonzalo Reac será el arquero. Breitenbruch, Vitale, Cuesta, los tres centrales. En la mitad de la cancha, Bustos, Álvarez, Blanco, Toni y Ortiz. Ortiz es el que tiene capacidad para jugar más suelto. Para encontrarse con los dos delanteros que tendrán equipo en el primer partido oficial de Ariel Holland como entrenador. Diego Vera y Lucas Albertengo. Muy bien, allí está Juan Pablo Pompey, el árbitro principal con sus colaboradores. Aparece el Atlético Tucumán e Independiente aquí en Salta. Y este es el recibimiento. ¡Gracias! 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 Gran respuesta del público Atlético Tucumán. Está la gente de Independiente. Buen recibimiento para ambos. Ya se pusieron a la venta las entradas para los socios de Atlético Tucumán. Imagínate lo que va a ser el 31 de enero. La gente del decano soñando con esta Libertadores, Gustavo. Sin dudas. Allí está Víctor Cuesta, el capitán de Independiente. Para posar para los reporteros gráficos. Novedad verlo a Vitale en el fondo, ¿no? Como Líbero en la defensa de tres. Juega Cuesta, es un titular afianzado, capitán de Independiente. Veremos cómo funcionará en la mitad de la cancha. Y los delanteros tienen mucho oficio. Más allá de que tiene una corta edad Lucas Albertengo. Y la vitalidad de ver, ¿no? Gustavo Recorrido, sí. Sabés que Julián Vitale ya había ocupado esa posición. Cuando Gabriel Milito era técnico de la reserva. En primera, tan solo en alguna circunstancia. Pero en reserva había jugado mucho tiempo en ese lugar de la cancha. Es bueno volver a ver a Lucas Albertengo también. Después de tanto tiempo, de lo que le costó recuperarse. Algunos jóvenes que aparecen en la primera de Independiente. Como decía Renato, que ya nos va a contar datos de ellos. Lionel Álvarez y Gastón Togni. No se ha visto tanto a Blanco. Hace mucho que Brighton Bruch no aparece en la primera de Independiente. Y Bustos, con quien se especuló Renato, que podía ser lateral izquierdo. Pero finalmente ocupará la zona de lateral volante por derecha como Milito. Cerveza Schneider. Sponsor oficial del fútbol de verano. Fabricio Bustos te da la posibilidad de utilizarlo en distintos lugares de la cancha, Damián. Porque originalmente es medio campista por la derecha. Pero ha jugado mucho como lateral por la derecha. Y el año pasado en reserva, mucho por la izquierda. Con este esquema táctico que hoy va a desarrollar, intentar desarrollar Ariel Holland. Va a ser lateral volante por la derecha. Y ahora le cabe como anillo al ledo esta posición para el chico de Córdoba. Que debutó con Gabriel Milito el torneo pasado. Lo vi muy bien con Milito ya en los últimos partidos. Le tocó jugar. ¿Cómo es la situación de Cristian Ortiz? Que había sido cedido el año pasado. Cristian Ortiz fue cedido a San Martín de Porres de Perú. Fue un jugador que llegó en el año 2012 a Independiente. Recomendado por Bochini. Vino del fútbol uruguayo. No tuvo muchas posibilidades de jugar. Convirtió un solo gol frente a Alianza de Moldes por la Copa Argentina. 20 goles en 40 partidos. Una temporada bárbara tuvo en el equipo peruano. Y por eso Ariel Holland decidió que se quede en Independiente. Y hoy va a pelear un puesto por ganarse en el equipo titular. Los relevos de Atlético Tucumán. El arquero da Foncho, ex-Independientes, Butoni, Rosales, Palomino, Barbona, Aliendro y Javier Mendoza. No va a tener incorporaciones. Algo que se vaya algún jugador de aquí a lo más importante que será el minso de la Conmebol Libertadores. Vamos al banco de los relevos de Independiente. Damián Alvil es el arquero suplente de Independiente. Gonzalo Asís, Gustavo Toledo, Emiliano Rigoni, Maximiliano Mesa, Nicolás Messiniti y Ezequiel Dennis. Recordemos quiénes son los árbitros. El árbitro es el señor Juan Pablo Pompei. El asistente uno, Noroberto Moyano. El dos, Martín Grasso. Y el cuarto es Federico Guaymas. Allí está el árbitro del encuentro que es de Olavarría. Se mueven los protagonistas. Se disipa el humo. En una noche, insistimos, calurosa aquí en Salta. ¡Ya se juega! ¡Por el Fox Sports! Atlético Tucumán Independiente. Cuesta. La tira para Albertengo. Arriba para defender Evangelista. Llegaba en el centro del campo Leonel Álvarez. El pelotazo para Menéndez. Atento para rechazar Breitenbruch. Allí sale de media vuelta Bustos. Buscando la conexión con Álvarez. Un rebote en leyes. Toca rápido Sanpedri. Juega el Pulga Rodríguez. Se viene a costa. Buen cierre de Cuesta. Enérgico Atlético en el arranque. Como si estuviese ya jugando la copa. La tira afuera. El jugador Toñi. Gastón Toñi. Lateral para Atlético Tucumán. Lo está realizando Di Plácido. Así la eleva Luiz. ¡Alelí! 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 Ya para un esquema independiente que puede ser el sello de lo que va a pretender Holland en su estadía en el club de Avellaneda. Defender con tres centrales. Adelantar a los laterales volantes hasta la mitad de la cancha. Con tres volantes internos asistirá a dos delanteros. Va a respetar este dibujo. Lo va a ir cambiando de acuerdo a las características de los jugadores que tenga en cancha. Recupera rápido Atlético. Pelota de Sanpedri para Menéndez. Atento para el cierre. Breitenbridge. Sale. Ahora Vitale. Bustos. Juega rápido también Atlético. Leonel Álvarez. Vamos a hacer recordar de inmediato al ex mediocampista. Ahora entrenador de Colombia. Es futbolista, ¿eh? Con el pibu Valderrama, con Rincón, con Asprey. Con el tren Valencia se destacaron alguna vez jugando eliminatorias contra la Argentina. Allí está Dominante. En la salida Víctor Cuesta. Para Independiente. Abierto Toñi. Se adelanta Víctor Cuesta. Cambia para el otro central. Breitenbridge. Gus. Sí. Fundamental para el cuerpo técnico de Atlético Tucumán. Mantener a Sanpedri para la Conmebol Libertadores. Lo quiere Huracán. Leonel Álvarez buscando a la Vera. Vera que abre el juego para Bustos. Muy largo el pase. De Viruta. Lateral para Atlético. La va a realizar Evangelista. Hizo seis goles Sanpedri en el torneo argentino. Atlético Tucumán tiene el 35%. Y me da la sensación que en esta semana van a acordar todo con el futbolista y su representante. Y va a seguir jugando en este equipo. ¿Cuántos asistentes tiene Holland? 12. Él más 11 más. ¿Todos están en la cancha? No. No. En la cancha hay dos. Y el médico con los dos kinesiólogos. Ataque Independiente. Se manda Bustos. Encara Bustos. Se ofrece como pase Domingo Blanco. Aquí está Blanco que jugó algunos partidos en la primera del rojo. Se manda Blanco. La adelanta demasiado. Saca Evangelista. Le va a quedar a Breitenbridge. Se adelanta el defensor de Independiente. Leonel Álvarez. Entrega otra vez para Domingo Blanco. Encara. Vira la descarga. Atención. La llegada. El cierre oportuno de Displácido. Lateral. Para Independiente. Independiente. El ataque otra vez en rojo. El remate que se desvía. No lo ver tengo que la pierda rápido ante Evangelista. Sale a costa. Aquí está Leandro González que charló con nosotros en los momentos previos. Buen cierre de Breitenbridge. Bojeándolo a Bustos. Toque rápido de Ortiz. Breitenbridge. Julián Vitale. Cuesta. Se adelanta Independiente. Buen ambiente tenemos en las tribunas del estadio aquí en Salta. Pelota que viene para Displácido. Muy largo el envío de cabeza. De Guillermo Acosta. Lateral para el rojo. El Atlético Tucumán no es tan habitual ver juntos al Pulguita Rodríguez. Tirado de enganche podríamos decir. San Pedro y Menéndez juntos. Es una prueba que hace Lavallén. Tiene un equipo agresivo. Ya poniendo el foco en el partido ante el Nacional de Quito. ¿Qué edad tiene el Pulguita? El Pulguita Gustavo tiene 32 años. Y ya marcó 103 goles con la camiseta de Atlético Tucumán. El referente. El ídolo. El tipo que ha trascendido con esta camiseta. El Tucumán lo quieren. Lo aman. Los ídolo del decano. Sale Canuto. Se atreve a pasar al ataque. El defensor abría las piernas. San Pedro y toca Luis Rodríguez. Al córner. Lo tiene que enviar Gastón Toñi. Tiro de esquina para Atlético. El Chico Independiente. De manera peligrosa. De todas maneras un rápido repliegue. De la zona que más jugadores hay en la cancha con camiseta roja. En la mitad. Sí, en medio. El córner lo va a ejecutar. Luis Rodríguez espera Sanpedre. Está Menéndez. Va bien de arriba Canuto. También está Bruno Bianchi. El centro cerrado. Tiene que salvar Pera. A Independiente. Buen intento del Pulga. Ahí lateral para Atlético. Lo tiene que realizar Evangelista. Cuando quieras empezamos a conocer a los juveniles que están debutando de Independiente. Por supuesto. Cinco minutos tenemos. En la primera parte lateral que va a realizar Evangelista. Para el Deca. La pide Luis Rodríguez. También Sanpedre. La descarga de Sanpedre. Allí va el Pulga. Buscando a la Menéndez. Atento a Cuesta. Leonel Álvarez. Divide con Guillermo Acosta. Sale bien Leonel. Toca a Domingo Blanco. La perdió. Pelota que viene para Menéndez. Aguanta Menéndez que pasó por Independiente. En un momento crítico para el Rojo. Sí, señor. Y marcó dos goles con la camiseta de Independiente, Gustavo. Y Plácido con Bianchi. Esta entrega para Canuto. Abierto Evangelista. Recordemos que no está Lucchetti. Que se recupera de una lesión. Y que va a jugar sí o sí el 31. Gustavo. Se entrena Bianchi. Entrega para el arquero que es Josué Ayala. De pasado en Boca. Este hombre Canuto le está ganando la punciada de Butoni por ahora. Con la llegada de Lavallén como entrenador. Correcto. El otazo de largo atención. Se manda el ataque Evangelista. Lo cruzaba Brightenbruch. Viene para Luis Rodríguez. Entró abritado. Y al córner. Se iba el balón. Ataque Loébito Vitali. Brightenbruch lo hace rebotar. Leandro González. Saca de costado rojo. Aquí nos va a presentar Renato Primero. Y a Leonel Álvarez. Mediocampita central. Que tiene 21 años. Que es de Temperley. Muy buen primer pase. Le encanta a Fernando Verón. El nuevo coordinador de las divisiones ingenieras de Independiente. Va a asumir seguramente el lunes. El técnico de la reserva. Es uno de los juveniles junto a Toñi. De mayor proyección de esa reserva. Que está puntera en el torneo de AFA. Atentos con este pase adentro. Lo que va Menéndez. Pide en penal. Saca cuesta. La corre Toñi. Tres contra tres. Vea solo por la derecha. Toñi. Lincara. Toñi que va. Toñi que trata Villa. Toñi que sigue luchando. Menuda para Alberteng. Contró abritado. Latina Alberteng. La aguanta bien. Alberteng y en centro. Salva Canuto. El complemento de Acosta. Saca Leandro González con Pipia. Será pelota del arquero. Josué. Ayala. Una entrega hacia adentro. Una acción anterior. Y ahora. Que comprometió a todos. Lo chocaban. No había falta de Vitalia. Insiste Atlético. Va San Pedri. San Pedri al arco. Corta bien cuesta. La persigue y la consigue. En definitiva para Independiente. Ortiz. Por poco tiempo. Ya está Evangelista en acción. Recibe Leyes. Abierto Displácido. Va Atlético. Muy interesante el partido. Muy dinámico. Recibe Bianchi. Buscándolo. A Canuto. Opegra Vera. Abierto Evangelista. Muy preocupado por él. Bustos. Evangelista. Vuelve a empezar. Con el arquero. Josué Ayala. Bruno Bianchi. Se adelanta. El defensor. Abierto Displácido. Otra vez con el arquero Ayala. Arquero surgido de las ediciones juveniles de Boca. Insisto. Le tocó debutar. En un momento también bastante difícil. ¿No? Porque estaba jugando una definición Boca. Sí. En el futuro argentino. En 2008. Aquel triangular con Tigre y con San Lorenzo. Tiene dos partidos con la camiseta de Boca. Luego pasó por Independiente. Riva Avia de Mendoza. Y desde el 2015 que está en Atlético Tucumán. Muchas indicaciones. Tienen absolutamente todos los detalles. Aquí en el cuerpo técnico de la valleta. Gustavo. Sin dudas. Las instrucciones de Holland. Veíamos recién. Boca Ayala debe haber sido récord. Entró y fue campeón. Sí. Y Holland le da una indicación a Cristian Ortiz. Al Titi. Como lo llaman sus compañeros. Allí domina. Domingo Blanco. Pelotazo de cuesta. Vera. Muy largo para Toñi. Aquí está Josué Ayala. Canuto. Evangelista. Lo espera Bustos. Canuto. Se retrasa Nery Leyes. Fue dirigido por Colin, ¿no? En defensa y justicia este mediocampista. Sí, señor. Salida de Bianchi. La cruza para el Pulga. Toca de primera. Tocaba bien, ¿eh? Con los gustos vitales. La corre Leandro González. Se viene Leandro. Aquí está González. Buen cebador. Viene el centro. Le hace rebotar. En Breitenbruch. Tiro de esquina. En Bustos, perdón. Tiro de esquina para Atlético. Vuelta permanentemente a los laterales. Atlético Tucumán. Para compensar que acoste Leandro González. Habitualmente extremos. Hoy juegan más cerrados en la mitad. Se hizo rápido el córner. Viene para Leyes. El centro para la llegada de Bianchi. Desviado. Saque de meta para Independiente. Lo hará Gonzalo Reac. Fugió como un rumor. Después lo van a desarrollar Matías y Renato. Pero Bruno Bianchi, el central de Atlético Tucumán. Aparece en las filas. En la búsqueda de Racing y un central. Tal vez no como primera opción. Y alguien los mencionó Independiente. Esto Renato después me va a contar mejor. Porque Independiente es al equipo de Gerano. Y la prioridad en el mercado hasta ahora la tienen los volantes. A Racing le ofrecieron muchos marcadores centrales. Que voy a desarrollar con nombres y con datos precisos en un instante. Pero Coca no ha pedido, me dicen, a ningún futbolista. Está evaluando muchas situaciones. Muchos futbolistas que fueron ofrecidos en las últimas horas. Ligue en Independiente. La prioridad, como vos bien marcabas, es incorporar mediocampistas. De personalidad, de carácter, de trayectoria dentro de lo posible. En un equipo que no tiene tantos referentes. Sobre todo con la salida de dos jugadores. Que sí lo eran para el grupo. Después habría que definir si lo eran adentro de la cancha. Pero Jorge Ortiz y Pellerano eran muy importantes dentro del plantel. Que busquen tanto un mediocampista central. Hablábamos de Neri Domínguez. De la chance de Carmona. Que puede jugar en varios puestos en la mitad de la cancha. ¿Significa que puede retrasarse la chance de Diego Rodríguez? Que pueda tener que ser relegado. Y a mí me da la sensación que si llega uno o dos mediocampistas centrales. Va a tener que pelear un puesto. Hoy pelea casi mano a mano con Lionel Álvarez. Para el puesto de mediocampista central titular. Va a jugar seguramente el Torito el lunes frente a Racing como titular. Recibe Neri Leyes. Pelota de Atlético el equipo de Pablo Lavallén. Abre Neri Leyes para Di Plácida. San Pedri. Pase automático para Costa. Toñi no lo pudo echar afuera. Centro de Costa. El rebote en el pecho del Pulga. Llega otra vez por el balón. La tira Costa. No pudo San Pedri. Menéndez coloca bien el cuerpo. No pudo Bustos. Escapa el polaco Menéndez. Amaga Menéndez. ¡Taradito! 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 Demasiado y al final pierde con Bustos. ¡Vira! Canuto. Rápidamente buscándolo a Josué Ayala. ¡Glicis! Bruno Bianchi. Espera Di Plácido. Se manda el zaguero. Nadie se lo pone. Siempre Bianchi. Lo espera Cuesta. No hubo falta dice Pompei. Pica y es del arquero real. En relación a lo que marcaba Damián Gus. Del marcador central de Racing. Otro nombre que acercaron es el de Razo. El ecuatoriano que está en Atlético Mineiro. Lo ofrecieron. Que no tiene recorrido en el fútbol de Brasil. Y es de Germán Conti. Claro. Sí, señor. Y Germán Conti. Pero es muy joven. Racing busca un caudillo en ese sector. ¡Vira! Lo buscaba a Bustos. Muy largo el pase. Lateral para Atlético. Lo va a realizar Evangelista. Es interesante lo de Atlético en el inicio. Sí. Me gusta. Cuando pasa el ataque. Suelta a Costa a Leandro González. Sale del área Menéndez. Pero se mete el Puguita a Rodríguez. Tiene buena cantidad de futbolistas en ataque. Cuando cruza la mitad de la cancha Atlético Tucumán. Independiente ya hemos contado. Que tiene muy poblado el medio campo. Aún le falta conexión allí a Blanco. A Ortiz. Que no aparecieron tanto para manejar el balón. Eso era lo que le pedía recién Ariel Foran a Domingo Blanco. Que se junte con Cristian Ortiz. Que empiecen a tratar de agarrar la pelota. Estamos viendo el fútbol de verano. Schneider. En la pantalla de Fox Sports. Consuelo Ayala. Cero para Atlético Tucumán. Cero para Independiente. Este es un torneo triangular. También participa Racing Club de Avellaneda. El equipo que vuelve a ser dirigido por Diego Martín Coca. Vitale. Leonel Álvarez. Albertengo. Vigra. Upa. Con todo va abajo. Canuto. Comete infracción. Tiro libre para Independiente. Esta es la salida de Canuto. Con falta sobre Vigra. Muy lejos. Lo puede buscar al delantero uruguayo. Uno de los sendales Atlético Tucumán. Atlético termina copiando de alguna forma el dibujo de Independiente. Porque se mete Neri Leyes. Entre los centrales para controlar a Vera y Albertengo. Y se suelta a los laterales. Di Plácido y Evangelista. Para jugar mano a mano con Togni. Y Bustos. La salida de Breitenbruch. Bustos. Otra vez con el defensor. Breitenbruch buscándolo. A Víctor Cuesta. Ya se muestra. Domingo Blanco. Aquí está Blanco. Espera a Togni. Blanco para Togni. Di Plácido. Indico. Jugó con decisión. Espérame. Se viene Ortiz. Ayala. Josué Ayala. Notable intervención del arquero. Buen intento de Ortiz. Ahí está. Se pedía la intervención de este volante ofensivo que tiene Independiente. Que ha vuelto de Perú. Y que hasta ahora suma muchos minutos en los amistosos. Que pegó con efecto. Con comba. No con tanta violencia. Controló muy bien Josué Ayala. Alta de Bianchi contra Albert Tengon en salto. Tiro libre para Independiente. Jolan a Blanco. A Domingo Blanco. Le decía que juega con decisión. Blanco es un chico que habitualmente en la reserva tiene partidos muy destacados. Pero que todavía no ha tenido la chance de demostrar sus condiciones en primero. Juega Ortiz. Allí está Domingo Blanco. Qué buena pelota para Vera. Está. 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 En la línea. Salvaron. Pero el árbitro estaba marcando posición de adelanto de Vera. Buen pase filtrado. La vamos a revisar. Bueno. El partido los metió cuando los pedían. A Blanco. Y a Ortiz. Para mí está habilitado por Canuto. ¿Sí? De los tres que se veían de Atlético Tucumán en línea. En el centro lo habilitaba. Y es el que la termina salvando sobre la línea. Se equivocó el asistente de dos. ¿Quién es? Grasso Martín el asistente número dos. Retrocede Atlético. Pelota que viene para Ayala. Con qué facilidad lo apreciamos nosotros con la imagen que tenía. Él tiene la dificultad de los cuerpos, de la distancia. No es una justificación pero vale considerado por lo fino que fue la acción por los centímetros. En fin. Se viene Evangelista para Atlético. Allí domina Evangelista. Leandro González. Qué buen pase para Evangelista. Al centro. Cuesta rebote desde el piso San Pedri. Y la llegada de Menéndez. Se desambuso a Menéndez. Como en la piscina, vio. Salgó el arquero Reac. Empezaron a sucederse las llegadas, ¿eh? Con continuidad. Breiten Bruch entregándola para Vitales al Independiente. Entusiasma el partido, ¿eh? Leonel Álvarez entrega para Vitales. Muchísima gente de Atlético Tucumán. Llegó sobre la hora, Gustavo. Entre 8.000 y 10.000 personas han viajado a Salta. Y nos dijo nuestro chofer. Claro. Hay 350 kilómetros de aquí a Tucumán. Salida de Cuesta. Precisiones y todo tenemos. Leonel Álvarez. Hay un rebote. Le queda a Menéndez. Mete el taco. Gana Cuesta. Toca rápido a Leonel Álvarez. Cuesta la tira a la deriva. Leandro González muy activo. Buen pase para Acosta. Menéndez. San Pedri. Salvó. Vitale lo empujaba San Pedri. Al defensor Breiten Bruchera. Lateral para Atlético. Tras el rechazo. Tiene que realizarlo Di Plácido. Espera Luis Rodríguez. Menéndez va como atacante. También Leandro González. Poco a Costa para Di Plácido. Espera San Pedri por el fondo. Di Plácido al arco. Por si del remate. De Leonel. Saque de Mesta. El corresponde independiente. Muy bien. Vamos a ver el último ataque de Atlético Tucumán. Esto fue posterior a la llegada que se anulaba por Orza y de Vera. Y después de esta salvada y una serie de rebotes el centro de Banquerista. Primero quiso encontrar a San Pedri. Un buen cierre desde el piso de Cuesta. Y después Menéndez cabeció exigido. Y permitió la aparición del arquero Real. Luis Rodríguez juega con Acosta. Lo busca San Pedri. Toca y toca. Atlético. Cerró con lo justo Cuesta. Y va a quedar solo Menéndez. Por la derecha le cuesta bajar a Toñi. Bustos. Evangelista. Con toda la fe. Se viene Evangelista. Brighton Brucho al lateral. Esto responde. Al conjunto del Biceleste. Lo hará Evangelista. Pompey que trata de calmar a Luis Rodríguez. Lateral que hará Evangelista. Espera Menéndez. Está el temible San Pedri. Lateral centro de Evangelista. Menéndez. Saga del Bá. Vitale. Evangelista llega. Lo marca Bustos. Espera Leandro González. Mal pasa el Evangelista. Alivio para Independiente. Les contaba que Rodríguez. Luis tiene 103 goles. Uno de esos goles fue Frente Independiente. En la B Nacional. En el Libertadores de América. Uno de los goles más lindos que hizo la pulga. De 35 metros, Gustavo. Sí. Un golazo. Aquí reclamaba mano cuando Evangelista pica la pelota. Y el publicista Rodríguez se lo hacía saber a Pompey. Que tal vez no la apreció. O no la juzgó intencional. Sale bien Leonil Álvarez. Vera descargó con Albertengo. Atento Canuto buscándolo a Ayala. Josué la propulsó buscando campo rival. Arriba Sanpedri. La baja bien Sanpedri. Para ver Madrid que llega a Costa. La tira Sanpedri. Abre para Costa. Cambia para Sanpedri otra vez. El foul. Cuesta. React. En problemas. Que sacó el problema de encima. Claro. Lateral para Atlético. Lo va a realizar Leandro González. Evangelista. El rebote. La mano. De Ortiz. Tiro libre para Atlético. Cuando tengas un minuto te cuento qué jugador titular de Independiente es prioridad para un equipo importante del fútbol argentino. Buen tema. Espérame. Después del tercero vamos. El tiro libre para Atlético. Está ya haciéndose el distraído Sanpedri. Se ubica exactamente en el borde del área. La defensa de Independiente. El toque corto bueno. No salió la jugada de estrategia. Se equivocó Luis Rodríguez y arranca la contra Independiente con Toñi. Llega Albertengo. La cruza Ortiz. Albertengo. Entregándola para Álvarez. El cierre de Leandro González. Se equivocó otra vez Luis Rodríguez. Álvarez. 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 Y una jugada de tiro libre en favor de Atlético Tucumán. No se entendieron el Puguita Rodríguez y Nery Leches. Que me parece que no esperaba el paseo. No pudieron comprender uno y otro con sus miradas. Partió una contra Independiente que no logró prosperar. Y terminó con una segunda jugada y el remate de Álvarez. La salida por intermedio de Josué Ayala. Cero a cedo. Estamos por Fox Sports. Con el fútbol de verano. Cambió Canuto para Bianchi. Avanza Bianchi. Largo envío para Menéndez. Tiene todo bajo control. React. Nos decías entonces Renato. El jugador Independiente se puede ir. A ver. Se puede ir. Yo creo que va a ser difícil. Hubo una comunicación ya con el futbolista. Hablaron los dirigentes de ambas instituciones. El club de Lanús. Importante del fútbol argentino. El técnico es Almirón. Y el jugador que pretende es Diego Vera. Los dirigentes de Independiente fueron claros. Vera no se presta. Vera se va a quedar en Independiente. A no ser que haga una oferta superadora. La cotización hoy no menos de dos millones y medio de dólares. Me decían los dirigentes de Independiente. En este contexto del fútbol argentino. Improbable que Vera deje la institución de Avellaneda. Para ir a jugar al conjunto de Granada. La idea para Holland es Vera y Dennis como atacantes siempre. Y depende del esquema. Si juega con dos nueve con dos centros delanteros como hoy. La prioridad la van a tener Dennis y Vera. Dennis que está muy bien. Y que va a ser titular el próximo lunes frente a Racing. Hizo un gol frente a Talleres de Escalada. Y otro frente a Deportivo Riestra en los amistosos de preparación. Muy bien González otra vez buscándolo al Pulga Rodríguez. Sierra Cuesta. Le queda Álvarez. Sale Independiente en la contra. Atención. Llega Ortiz. Abrigo para Bustos. Muy libre Toño. Y por el otro extrema. Toca a Vera la descarga de Ortiz. Llega Bustos. La pide Albertengo. El centro que rebota. El lateral. El buen evangelista. El lateral rojo. Unas cositas interesantes. Que partan del buen pie. De todos los mediocampistas de Independiente. Se está aquí embatando muy bien en su debut. Lionel Álvarez. Y sale limpia la jugada. Desde el sector defensivo. Lindo taco para Vera. Había sido de Ortiz. ¡Vira Larco! Está. Desde el lateral. Independiente tuvo esta chance. Porque Vera. Con un magnífico movimiento. Amagó hacia adentro. Salió hacia atrás. Pero después no tuvo precisión. En el remate final. No se perfiló adecuadamente. Les resulta bastante simple. Sí. Por como tienen parado a ambos equipos. A sus jugadores. Arrimarse al área. Y producir llegadas a Atlético Tucumán. Y Independiente en este primer tiempo. Estamos promediando la primera parte. En Salta. En Salta. Una temperatura elevada. Leyes se entrega para el arquero Ayala. El próximo partido cuando será. Lunes. Sí señor. Entre Independiente y Racing. Y el cierre en el triangular será el jueves. Racing Atlético Tucumán. Sí señor. Recibe Di Plácido. Al ataque Atlético. Lleva Di Plácido. Quiere escapar de Toñi. San Pedri. Muy fuerte la descarga. Ahí lateral rojo. Aquí está Germán Guinis. ¿Está escuchando música? ¿Está buscando alguna radio para escuchar el partido? No creo. Yo creo que tiene la aplicación de Fox. Ah, pero no se está siguiendo. Sí señor. ¿Descargó la app? Es ella. No me digo eso. Disculpa. Y todo, y todo, ella. Saludos a Carlitos. Levanta Bianchi. Leonel Álvarez. Llegaba Leandro González. Saca Vitale. Ayala. Aquí llegó Canuto. Ustedes saben que lo mío es la hoja y el papel. No son de las redes sociales, de la tecnología. Chapado de la antigua. Sale Bianchi. Con la aplicación de Fox ya la tiene. Esa la tengo, sí señor. Corta cuesta juega Albertengo. La buscaba Vera. Bianchi en retroceso con Ayala. Canuto. Espera Leandro González. Envío largo para San Pedri. No va a llegar. Saque de meta. Repasamos, Gustavo. Espera, fue todo muy dinámico en esta semana. Sí señor. La pierde Bustos. Igualmente el pase fue muy comprometedor de Breitenbruch. Lateral para Atlético Tucumán. Lo va a realizar Evangelista. Se mueve San Pedri. Tratando de escaparse de Leonel Álvarez. Metió la patada descendente. San Pedri. Juega atrás de Evangelista. Con Canuto. Ayala. Bruno Bianchi. Apreta la salida independiente con Albertengo. Levanta Bianchi. Va Rodríguez. Qué buen control del Pulga. Pero hay un quiste prodigioso también de Vitale. Arranca en la contra independiente. Toca mal. Ortiz recupera a Leyes. Se viene a costa. Se manda a Di Plácido. Buen cruce de Álvarez. Muy interesante. Este medio capital hizo rebotar. Y una costa. Se queda encontrado para el equipo de Colán. El control de Luis Miguel Rodríguez en el aire. Ahí. Espectacular. Un efecto técnico notable. Pero después. La perdió de vista. Y Vitale no. Vitale perdió primero. Pero recuperó. Muy atento. Si no. Se internaba en el área. Se adelanta Bustos. En realidad. Juega para Breitenbruch. El capitán en el 7 de Atlético Tucumán. Rodríguez. Que ha sido convocado por Maradona. Cuando era técnico. A la selección argentina. Un amistoso. Al cambio de frente. Lateral para Atlético. Este señor. Todos recuerdan. Esa convocatoria. El nivel. Permanente de Rodríguez en Atlético Tucumán. El paso por Luis Luis de Rosario. No fue tan bueno para él. ¿No? Su lugar en el mundo es. Tucumán. Doña de historia muy particular. Llegó Atlético después de dar vuelta por el Federal B. Por no tener tanta suerte en sus inicios. San Pedri. Otro jugador emblemático. ¿No? De Atlético. Sin duda ya. Luis Rodríguez. Como Palomba. Como Julio Ricardo Villa en su momento. Como Raúl Laredes. San Pedri. Y ya van a llegar otros nombres. Otros apellidos. Di Plácido. Se manda a Di Plácido. Abre la pierna. San Pedri. No llega a Costa. Toñi. Liches va a buscarla. No llegó. Corre. Corre el Arbeltengo. Pero primero está en el cruce enérgico. En el anticipo Canuto. Di Plácido. Vira. 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 La lleva independiente con Cristian Ortiz. El freno de Ortiz. La pide Leonel Álvarez. Allí está Álvarez. Toca Ortiz. Juega Breitenbruch. Para Bustos. Sale de contra. Atlético. Bien. Luis Rodríguez con San Pedri. Llega. Leandro González. Buen bloqueo de Vitali. Saca Breitenbruch. Ortiz. Toca Bustos. Albertengo. Ortiz. Se desvía. En Canuto. Saca Evangelista. Toca bien Leonel Álvarez. Qué buen sombrero. De Domingo Blanco. En cara Blanco lo dejó sentado. Alexis. Siempre Blanco. Blanco la cruza para Toñi. 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 Susto grande para Atlético Tucumán. Lo tuvo independiente. Todo inicia con una jugada virtuosa. Y Domingo Blanco en la mitad de la cancha. Estuvo una doble gambeta. Muy habilidoso. Una acción limpita que empieza a salir siempre de Álvarez. Y aquí Blanco. Primero hace pasar de largo a Costa. Después un rebote en Pompei. En el árbitro le deja la pelota atrás. Y puede gambetear a Leyes. Luego lanza el pase cruzado. Pero no advierte el asistente de la posición de adelanto de Toñi. Sí, la cobró. Ah, la sancionó. Correcto. Y este era el inicio desde otro ángulo. De lo bien que Blanco pudo llevar esa pelota con los enganches y las gambetas. Interesante Toñi comiéndole la espalda. A la defensa del Atlético Tucumán. No le quiso pegar el árbitro. Pero salió cerca. Buen quite de Blanco. Lo busca Albertengo. Entró habilitado. Ahí está. Ahí está Albertengo. Se tiene que abrir. Ahí falta Albertengo contra Yala definitiva. Le quedó la pelota para ella al arco. Conforme con Blanco. Holland. Y no tanto con Cristian Ortiz. Que le pide que agarre la pelota permanentemente. Exacto. Ortiz no aparece tanto. Y a Blanco. A quien le pidió que se meta en el juego. Lo está haciendo. Y cuando Toñi va a tocar la pelota recién ahí. El asistente levanta la bandera. Sale a Yala entregándola para Bianchi. Me parece que lo miró Albertengo. Teñigo diciendo que la dice a dos. San Pedri. Topete de cuesta. Tiro libre para Atlético Tucumán. El averiado. El delantero. Pretendido por Lacan. Que tiene, te digo, Gustavo. Estoy cerquita. Muy buen físico para jugar en ese sector. Aquí me dicen que tiene. Buen juego aéreo. Que rebota bien la pelota. Que tiene mucha utilidad. Que tiene gol. Es un delantero completo. Le pide disculpas a Cuesta. Las acepta San Pedri. De buena manera. La imagen del joven Reac. Tiro libre para Atlético Tucumán. Minuto 31. Y mis sensores están vibrando en Salta. Ha venido el remate de Luis Rodríguez. Espera Canuto. Viene el centro. Shot. Pasado arriba. Conecta mal. Finalmente. El jugador. Evangelista. Ojo con la pila de los sensores. Acuasistemi. Cuida el agua de tu casa. Isigas Termofusión. Garantiza triple seguridad en conducción de gas. Acuasistemi. Isigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Reac. ¿Quién o bien? Después del testazo. De San Pedri. Allí se manda Bustos. Traba Evangelista. Si le va Alde Atlético. No. El árbitro. Pompey dice que es para Atlético. El asistente lo daba para Independiente. Señor Grasso Martínez. Dos el asistente. Canuto en la salida. Espera Nery Leyes. Bianchi. Lo espera Vera. Bianchi en retroceso con Nery Leyes. El sábado estamos con la definición de la Florida Cup. Por el tercer puesto River bajo la gama y la final. Entre Corinthians Paulista y Sao Paulo. La deja salir Breitenbruch. Saque de meta rojo. ¿Quiere Sima que le cuente cómo está la novela de Nery Dominguez hasta ahora? ¿El viernes? Sí. Debe esperar Independiente que juegue el próximo fin de semana. El domingo. Su partido. El Querétaro. El equipo mexicano. El lunes se comprometieron los dirigentes mexicanos a darle una respuesta. El jugador habló con el técnico y ya le manifestó su deseo de venir a jugar a préstamo una temporada. A Independiente son muy optimistas los dirigentes de Rojo que se pueda concretar entre martes y miércoles de la próxima semana. Sale Independiente la buscaba Domingo Blanco. La perdía. Leyes abre bien para San Pedri. Movimientos constantes de los delanteros de Atlético. San Pedri otra vez para Nery Leyes. Deja correr a costa para Evangelista. Rodríguez. Buen giro. Breitenbruch. Ganó. Rodríguez. Ya no estaba así. Leandro González ya no la pudo ir a buscar. El rechazo le cae del siglo. Albert Tengo. Ganuto muy bien. La presión. Rodríguez destaco. La obsequia. A Blanco. Sale Albert Tengo. Al piso Evangelista. Luis Rodríguez. Otra vez buscándolo a Canuto. Le volvía. Evangelista fue el que intervino primero. Bianchi. Entrega para Di Plácido. Encara Di Plácido. Queda por el piso Toñi. Atento para la cobertura. Cuesta. Voy a insistir en el detalle de lo que estamos observando. Juega Atlético Tucumán. Bastante adelantado el partido. Es un ensayo formal. Pensando en el debut en la Copa. En la primera fase ante el Nacional de Quito. Por momentos quedan solamente Bianchi y Canuto en el área defensiva. Suelta a los laterales. Integra a los volantes. Suma a Acosta y a Leandro González para que intercambien lugares con los delanteros. Es interesante lo que planea Lavallén en este inicio de temporada. Y por las indicaciones de Holland, Damián. La idea del técnico independiente no es presionar alto. Espera. Le dice permanentemente a Vera que en la salida de Atlético aguarda en tres cuartos de cancha. Buen anticipo de Vitale. No pudo Sanpedri que está otra vez dolorido. Upa. Lo toca Toñi. A Di Plácido. Tiro libre para Atlético. Indica Juan Pablo Pompei. Y se toma la rodilla derecha del ex hombre de Old Boys. Llegó totalmente a destiempo el joven Toñi. Esta es la acción del golpe que se lleva a Di Plácido. Por supuesto no tuvo voluntad de lastimar. Pero el hecho de llegar tarde y de producir este impacto lo dejó mal parado al ex Old Boys. Andá, andá, andá. Andá, andá, andá. Se adelanta Canuto. Buscándole. A Josué Ayala. Canuto jugó una Copa Libertadores para Libertad de Paraguay, si más no recuerda. Sí, señor. Mucho tiempo en el fútbol de Paraguay. Su paso también exitoso por Argentinos Juniors. Eje de Unión donde jugaba de número 5. Claro. Arcadín, Linel Álvarez. Albertengo buscándolo. A Vera le ganó la espalda a Neville Illyes. Allí va Vigra, en cara Vigra. Escapó hasta el gol. Viene el centro. Allí está. Increíble. Increíble. Salvada. De Acosta. Claro, hay que felicitarlo. Hasta el propio Blanco lo felicita al medio campista de Atlético. Está bien que lo destaque, Gustavo. Primero. Es muy bueno lo que hace Vera. Yendo a ganar ese duelo por el grupo. Y cuando Blanco acelera por el centro, pidiendo el pase de gol, Acosta redobla el esfuerzo, lo acompaña y salva el gol del chico que tiene un corte de pelo y un look muy parecido al de Barco también. El córner de Toñi. Allí va el centro. Finalmente de Ortiz. Arriba el arquero. La cachetea. Allá, otro córner. Ya que hablamos de Barco. Después con Renato vamos a recordar que seguramente Jolan lo tiene entre los 11, ¿no? Sin duda. Sí, habrá que ver para el arranque del torneo cuando se renueve frente a Talleres. Depende cuando sea. Es muy degastante ese torneo y en algo de altura también. Y no tuvo vacaciones, Barco, porque inmediatamente que terminó el torneo, se puso a entrenar con la selección argentina. Son muchos partidos en un corto tiempo. Está en la sub-20 con 17 años. Viene el centro y un rebote sale Leandro González. Ejecutó mal el córner. El jugador Toñi. El rechazo. El saque de costado que es eso para Menéndez. González. Acosta. Di Plácido. Apertura para Bruno Bianchi. Se manda Di Plácido. La pierde. Toñi. Encarra Toñi. Pelota para Albertengo. Atento. Para anticiparse otra vez. Ignacio Canuto. Acosta. Cambia para Rodríguez. Puede ser gol, ¿eh? La tiene Rodríguez. Baja Bustos. Espera Sanpedre. Llega Evangelista. A ver un centro de la carrera. Viene el centro para Sanpedre. Vitale. La desvía Toñi. Lateral para el equipo tucumano. Demoró Junquita Rodríguez en enviar el centro. Es cuando se acomode independiente a nivel defensivo. Después ya había superioridad numérica para ganar en zona de área. Al ataque otra vez Atlético. El equipo de Pablo Lavallín. Canuto. Evangelista. Ayala. Bianchi. Canuto. Evangelista. Buscándolo a Leandro González. Sale Vitale. El desvío. El Menéndez. Saca de costado para el rojo de Avellaneda. Y obviamente se queda aquí en Salta, ¿no? Claro. Trabajando. Mañana y el domingo. Esperando el partido del lunes frente a Racing. El primero de los dos clásicos. El otro va a ser el 30. En la ciudad de Mar del Plata. El 30 de enero. ¿Qué nombre ya crees? Renato. ¿Qué van a estar? Figal. Para el lunes. Para el lunes. Figal que viene trabajando de manera diferenciada. Hasta ayer que tuvo el alta médico. Por una contractura. Talía Fico seguro. El tanque de Eni también. Seguramente va a jugar el Torito Diego Rodríguez. Emiliano Rigoni va a ser titular. Muchas chances para Martín Benítez. ¿Solido está jugando el zaguero derecho? Toledo jugó con una línea de tres. De stopper por derecha. Y después en su posición natural. Ataca Atlético. Lleva Menéndez. Espera Sanpedre. ¡Qué cerca! Estuvo el gol para Atlético Tucumán. Sufrido mucho. Independiente. Damián. Fue a lucharla el polaco Menéndez. Que parecía que la tenía dominada. Después Milana Breitrenbruch. Y con el cuerpo de Menéndez encima. Quiere salir por afuera. Comete un caro error. Menéndez se lleva la pelota. Asiste. Y Sanpedre no puede encontrar el gol. Y esta es la anterior desde otro lugar. Casi gol de Blanco. Asistido por Vera. Enorme. Actitud defensiva de Acosta que salvó el gol de Independiente. Juega Toñi. Toca corto. Otra vez con Blanco. Toñi. Albertengo. Se cruza Bianchi. Ahí pega a Albertengo. A ver. No. Lateral para Independiente. Dicen los jueces. Muy conformes en el banco de Independiente. Con Toñi y con Álvarez. Allí está Toñi. Otra vez. Juega para... Domingo Blanco. Leónel Álvarez. Los que no jugaron hoy en Atlético Tucumán contra Independiente. Juegan mañana contra Mitre de Salta. Y después vuelven a Tucumán. Cuesta. Domingo Blanco. Víctor Cuesta. 0 a 0 pero... Ya dos goles tranquilamente. Pudimos haber visto. Sí, un 0 a 0 que... Tuvo varias situaciones ya. Yo no quería hacer referencia a esto pero bueno. Ya estamos jugados. Se enfrentan dos veces Holland y Lavallena el año pasado como entrenadores. Uno en defensa. El otro en San Martín y San Juan. En dos diferentes torneos. Sí. Los dos fueron en Florencio Varela esos partidos. Los dos 0 a 0. Sí. Pero bueno, es otra historia. Otro clubes. Gracias por el dato. Otro año. Otros planteles. Seamos optimistas. Lateral Caradí Plácido. Bianchi. Canuto. Evangelista. Menéndez. Otra vez con Canuto. Espera. Nery Leyes. Bianchi. Se manda el defensor. Juega para Di Plácido. Espera abierto a Costa. El ataque viene para San Pedri. Canuto. Evangelista. Menéndez espera como buen izquierdo. Menéndez. Aquí está Menéndez. La pierde ante Ortiz. Canuto. Lateral que hará Fabricio Bustos. Lionel Álvarez. Cuesta. Vitale. Sale independiente ahora. Vitale para Álvarez. Le tira el cuerpo encima. Menéndez. Cobre la falta. El juez Pompei. Están muy conformes con el rendimiento de Canuto. El marcador central de 30 años. Que viene a jugar en León de México. Se manda Brightenbruch. Largo el pase para Bustos. Un cofino con los pases cortos y largos también. Brightenbruch. Brightenbruch hace mucho que no juega el último partido. Fue con Alianza de Moldes. El día que hizo el gol de cabeza Cristian Ortiz. Se fue a irse a préstamo. Se fue a Quilmes. Pero nunca estuvo habilitado. No le salió a favor el recurso de amparo que solicitó. Regresó a Independiente. El último semestre. Ya trabajando con Gaby Milito. No tuvo la posibilidad de jugar en primera. Hace más de un año que no lo hace. Un chico que había debutado. Y jugado bastante bien algunos partidos. De la mano de Jorge Almirón. Como lateral por la derecha. Cambió el médico independiente. No lo veíamos así de fondo. Mientras. Sí señor. A los entrenadores. A los doctor Gustavo Ríos. Le mandamos un fuerte abrazo al doctor Lucho Rodríguez. 12 años trabajando en la institución. Decidió realizar un cambio en el club. Y contrató al ex médico de San Lorenzo, Banfield y River entre otros. ¿No? Sí señor. Toca Vitale para el arranque. Ortiz. Jugaba con Blanco. Recupera a Medias Ortiz. Se resbalaba. Albertengo pelea. Bustos. Toca Canuto. Luis Rodríguez. Se mandaba a Evangelista pero adivinó todo. Fabricio Bustos. Álvarez. Le salió un buen pase para Albertengo. Y ahora arranca Ortiz. Adelantó demasiado. Canusto. La tira al Cerro San Bernardo. Y también los quinesiólogos. Cambió independiente de todo el cuerpo médico. Ya no están Gabriel de Brasi y Julio Zunino. Y están los dos quinesiólogos que estaban trabajando en Banfield con Falcion. Hay discusiones por aquí. Él la está buscando. Blanco. La perdió. Se la costa. La tira para San Pedri. Se va. No pudo. Puesta en casa. San Pedri. Marca Vitale. Allí va San Pedri. Va. Busca el auxilio de Menéndez. Ya se rehabilitó Víctor Cuesta. La contra de Independiente. La comanda Cristian Ortiz. Bustos. El enorme esfuerzo físico llega. Espera Evangelista. Otra vez para Leonel Álvarez. Espera Blanco. Viene para Albertengo. Le cargó para Vera. El piso iba Canuto. Y le queda a Josué. Contra mucho en juego Albertengo. Hace movimientos. Marca diagonales. Se lleva marcas. Pero no tomó tanto contacto con el balón. En su regreso. Después de una larga lesión. Y una recaída. Que lo alejaron más de un año de las canchas. Renato A. Al ex jugador de atlético. De Rafaela. En octubre del 2015. Ella tenía la alta médica. En mitad del 2016. El tema es que tuvo un entorce de rodilla. En la pretemporada. Y luego. Cuando ya tenía la alta médica. Sufrió dos desgarros. Lo que demoró casi en más de un año. En volver a ser titular independiente. Final de la primera parte. Estamos en Salta. En el inicio del fútbol de verano. Atlético Tucumán independiente. Igualan cero a cero. Pero el primer tiempo fue muy entretenido. Trigini. Si exactamente Gustavo. Se nos pasó rápido. Hubo situaciones de gol. Dinámico. Los dos intentaron jugar en ataque. Lo logró tal vez. En mayor cantidad de tiempo atlético Tucumán. Pero ha sido un agradable primer tiempo. Aún sin goles. Breve pausa. Ya retornamos al norte de la Argentina. Juega a los PokerStars.net Spin'n'Go. Edición especial Neymar Jr. Podrás ganar una exclusiva medalla dorada. En minutos y totalmente gratis. Ve por el oro y gana a lo grande con los Spin'n'Go de Neymar Jr. Solo en PokerStars.net. En Pedido Ya. Encontra toda la variedad de comida que quieras. Hoy estás con ganas de una deliciosa comida china. O con antojo de un rico pollo. ¿Estás con amigos y mejor pedir las pizzas? Descarga gratis la aplicación y pedí tu comida favorita online. Pedido Ya. La mejor forma de pedir comida. Acuasystem cuida el agua de tu casa. Para proteger el agua de la casa de todos. Acuasystem cuida el agua. Acuasystem cuida la vida. Yo me quedé dormida. Yo me quedé sin megas. Pásame el personal. Y vos pasa la crema. Aguaspeate lo que sea. Aguaspeame con lo donde y como quieras. Hagamos que un verano increíble suceda con Whatsapp ilimitado sin notar tus datos. Personal. Hagamos que todo suceda. En Tienda Mía compra todo lo que quieras de Amazon y de Estados Unidos al mejor precio. Tienda Mía te lo entrega en la puerta de tu casa en tu país. Busca entre 100 millones de productos. Compra y recibelo en pocos días. Ves el precio final antes de pagar. Sin sorpresas. Tienda Mía es la manera más fácil de comprar en Estados Unidos. Entran ya a Tienda Mía punto com. Green Bay Packers. Si gana este partido, juega el Super Bowl. NFL. Final de conferencia AFC. Green Bay Packers versus Atlanta Falcons. Fácil de compro. Este domingo en vivo. Packers. Enfrentan dos sentimientos pura sangre del interior. El duelo. Comienza en las tribunas. Fútbol de verano. Rosario Central versus Taller. Copa desafío. En vivo. Fox Sports. Mañana vuelve la Bundesliga. Hockenheim, el único invicto. Entran a Augsburg. Bundesliga. Augsburg versus Hockenheim. En vivo. Fox Sports. Este domingo. En vivo. Juventus. Defiende la punta del calcio ante el Alasio. Serie A Team. Está en nuestra sala. Está en el podcast. Este domingo. En vivo. Juventus. Defiende la punta del calcio ante el Alasio. Boca puntero. Pero sin su ídolo. C 2017. Guillermo. De una de todos. Está en nuestra sangre. Está en Fox Sports. En 2016. Terminó con Boca puntero. Pero sin su ídolo. En el 2017. Guillermo debuta con una misión. Armar un nuevo equipo. Boca versus estudiantes. Fútbol de verano 2017. En vivo. Fox Sports. Estamos en el descanso. 0 a 0 Atlético Tucumán Independiente. En Salta. Asegurate en provincias seguros. Y disfruta tranquilo de este encuentro. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros. Una empresa del grupo provincia. Breve pausa. Y retornamos. Con los mejores momentos. De esta primera mitad. Presentado por TiendaMia.com. La forma más fácil de comprar de Estados Unidos a la puerta de tu casa. Ahora para toda la Argentina. Entra a TiendaMia.com. Batería Molder. Pieza original de las principales marcas de autos. Y líder en ventas en América del Sur. Juega a los PokerStars.net Spin & Go. Edición especial Neymar Jr. Podrás ganar una exclusiva medalla dorada. En minutos y totalmente gratis. Ve por el oro y gana a lo grande con los Spin & Go de Neymar Jr. Solo en PokerStars.net. Mozo. Una Quilmes y una de buce. ¿Sabes por qué está tan contento? Porque con Super Club de Tarjeta Santander Río. Disfruta el verano canjeando sus puntos Super Club. Por comodines de ahorro en restaurantes. Y ahorra hasta un 30% el día que quiera y donde quiera. Además puede canjearlos desde la app Santander Río. Comodines Super Club de Tarjeta Santander Río. Todo para que todos disfruten. En 2016 terminó con Boca puntero. Pero sin su ídolo. En el 2017 Guillermo debuta con una misión. Armar un nuevo equipo. Boca vs. Estudiantes. Fútbol de verano 2017. En vivo. Fox Sports. Octavos de final. Partidos de ida. Martes 21 de febrero. Bayer Leverkusen enfrenta al Atlético Madrid del Cholo Simeone. Miércoles 22 de febrero. El Sevilla de Jorge Sampaoli recibe al Leicester. La UEFA Champions League. La vives en Fox Sports. Black Sails. Temporada final. Estreno 30 de enero. Por Fox más Premium. Próbalo ahora. Este domingo. En vivo. Juventus. Defiende la punta del calcio ante el Alasio. Serie A Team. Está en nuestra sangre. Está en Fox Sports. Se enfrentan dos sentimientos pura sangre del interior. El duelo. Comienza en las tribunas. Fútbol de verano. Rosario Central versus Talleres. Copa desafío. En vivo. Fox Sports. Continuamos desde el estadio Padre Marti Arena. Con el inicio de esta Copa Provincia de Salta. El triangular en el cual intervienen Racing. Y los dos equipos que se están enfrentando hoy. Atlético Tucumán Independiente. Y vamos a repasar las acciones más trascendentes de este primer tiempo. Que no tuvo goles. Pero sí acciones de peligro. Como este despeje corto de Di Plácido. Que el joven Álvarez termina posicionando con el pase a Ortiz. La media vuelta del volante ofensivo de este pendiente. Y la buena contención de Josué Ayala contra su palo izquierdo. Aquí el tándem que tiene el Atlético Tucumán por la izquierda. Leandro González combinando con Evangelista. El centro para San Pedri. Un buen anticipo de Cuesta. La pelota así queda bollando. Y después de un par de rebotes. Menéndez cabecea con el balón casi encima de su cuerpo. Tapó el joven arquero Reac. Una contra de Independiente que encontró bien parado a Vera. Se le escapó con potencia a Nelly Leyes. Lo vio venir a blanco. Pero no contaban con este magnífico cierre de Guillermo Acosta. Para evitar el gol de otro de los jóvenes. Que hoy Ariel Holland usa en equipo. Saltamos al minuto 40 para ver otra acción por ese sector del Atlético Tucumán. Evangelista. Menéndez la pierde primero con Breitenbrook. Pero como despeja con el cuerpo de encima la pierde. El jugador de Independiente. Menéndez asiste a San Pedri. Y el goleador del Atlético Tucumán se lo pierde. Cacheteando esa pelota por el primer palo. Menéndez tuvo varias acciones de gol esta primera parte. Junto a Gustavo Sima. Matías García y Renato de la Pablera los acompañamos. Establecemos una nueva pausa. Y al regreso de la misma al segundo tiempo. Entre los equipos de Lavallén y Holland. Aquí en Salta. En Tienda Mía compra todo lo que quieras de Amazon y de Estados Unidos al mejor precio. Tienda Mía te lo entrega en la puerta de tu casa en tu país. Busca entre 100 millones de productos, compra y recibilo en pocos días. Ves el precio final antes de pagar. Sin sorpresas. Tienda Mía es la manera más fácil de comprar en Estados Unidos. Entra ya a TiendaMía.com Es presentado por Batería Mowler. Pieza original de las principales marcas de autos y líder en ventas en América del Sur. Cuando estamos seguros, dormimos tranquilos. Cigas Termofusión. Máxima seguridad en conducción de gas. La arena está que pega y me quedé sin megas. Pero ahora compré, pago WhatsApp, pero sin problema. ¡A WhatsApp me la sacreta! ¡A WhatsApp me cuando, donde, como quieras! Hagamos que un verano increíble suceda con WhatsApp limitado sin gastar tus datos. Personal. Hagamos que todo suceda. En Pedido Ya, encontrá toda la variedad de comida que quieras. Hoy estás con ganas de una deliciosa comida china. O con antojo de un rico pollo. Estás con amigos y mejor pedir unas pizzas. Descarga gratis la aplicación y pedí tu comida favorita online. Pedido Ya, la mejor forma de pedir comida. Bueno, a ver, quiero pedirles un brindis. Porque hoy, después de 23 asados, fueron 23. ¡Al señorito no se le quemó la carne! 120 años brindando por lo mejor de tu mesa. Toro, un vino tan auténtico como vos. ¿Sabés por qué está tan contento? Porque con Super Club de Tarjeta Santander Río, disfruta el verano canjeando sus puntos Super Club por comodines de ahorro en combustible. Y ahorra hasta un 30% el día que quiera y donde quiera. Además, puede canjearlos desde la app Santander Río. Como el INE Super Club de Tarjeta Santander Río. Todo para que todos disfruten. El 2016 terminó con Boca puntero. Pero sin su ídolo. En el 2017, Guillermo debuta con una misión. Armar un nuevo equipo. Boca vs. Estudiantes. Fútbol de verano 2017. En vivo. Fox Sports. Atlanta Falcons. Si gana este partido, juega el Super Bowl. NFL. Final de conferencia AFC. Green Bay Packers vs. Atlanta Falcons. Este domingo. En vivo. El duelo comienza en las tribunas. Fútbol de verano. El duelo comienza en las tribunas. 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 Toro, un vino tan auténtico como vos ¿Sabes por qué cada vez somos más los lanzadores de Schneider? ¿Por qué este pack de 6 latas? Te conviene porque te olvidás del envase y las latas se enfrían al toque Te conviene porque vas a sumar un poroto con tus amigos ¡Lanza! Linda tajada poroto, ¿eh? Estás para el arco Nuevo pack de 6 latas de Schneider, te conviene más Schneider, más sabor, más cerveza Estamos de regreso en Salta esperando el segundo tiempo Té Atlético Tucumán 0, Independiente 0 En el inicio triangular del fútbol de verano En esta hermosa provincia Vuelve Independiente, veremos si hay novedades Para la parte complementaria Se viene Maximiliano Mesa En Independiente, el que va a salir lo veía cansado Había trabajado muy fuerte durante la mañana Fue una de las dudas hasta último momento Estoy hablando de Lucas Alvertengo Dejó la cancha, el ex hombre de Atlético de Rafaela Está también de regreso Atlético Tucumán, chiquito Por lo que veo, bus y modificaciones para este segundo tiempo Bueno, cambia el dibujo con el ingreso de Maxi Mesa seguramente Renato Y es muy posible O lo libera a Cristian Ortiz Que no me da esa sensación O quizás cambie el dibujo No creo que Mesa juegue tan adelantado como Luis Alvertengo Se anuncia el cambio entonces Mesa por Alvertengo En Independiente, el partido igualado sin goles Por aquí me preguntaban si Pompey se había retirado a fin del año pasado Pero no, va a continuar Sí, mismo cuando regresa a Buenos Aires Ya comienza la pretemporada Que están haciendo los árbitros Gustavo, creo que es como te dije Lo libera a Cristian Ortiz Que no se sintió cómodo en esa posición de la cancha Mesa va a la mitad Mejor que lo liberen, ¿no, Ortiz? Sí, es donde te puede hacer la diferencia en los últimos metros Sí, señor Muy bien, va a arrancar la segunda parte Un saludo para Oscar Pablo Para el querido Mario Pelipoli también Para Caru Corzo Y para el señor Jorge Quintero De aquí de la ciudad de Salta Yo le quiero mandar un fuerte abrazo A todo el cuerpo técnico De Gabriel Milito Muy bien Ya se juega la segunda parte 0-0 Atlético Independiente Que vengan los goles Aunque sea uno El toque de Luis Rodríguez ¡Vamos! Cortito Cajilio Popular José Constanzo Fabián Chiarello Dirigente del fútbol juvenil La salida de Atlético Largo en vivo Lo terminó muy bien Gustavo Dami Empató con Belgrano Le ganó a Bodo Cruz Le ganó a Bilmes Y le partó con Tigre Partido donde se lesionó La lucha a Luquestirte Recibe Josué Ayala Se adelanta Bruno Bianchi Y acá lo completamos Cuando debutó él Emplazando a Javi García Debutó Ardete En el arco de Tibalón Pero él llegó en el 2014 De la mano de Grifa Cuando coordinaba a las inferiores Como centro delantero Fernando Verón lo puso como extremo Por la izquierda Y ahora en este esquema De Ariel Holland Hace toda la banda Es de Coronel Granada Tiene 19 años Zurdo Un 80 Una de las buenas promesas Que tiene independiente De su pie de las decisiones 14 de la mano de Grifa Aquí está Maximeza Con los coordinados a las inferiores Como centro delantero Fernan Breitenbruch Vitale Breitenbruch Mesa Aquí está Maximeza La salida de Reac Con Breitenbruch Con Breitenbruch Vitale Cala Canuto Con Breitenbruch González González Descargó Con Evangelista Que bien la hizo Evangelista Estaba apretado Contra la raya Centro que rebota En mesa Corner Tiro de esquina Para Atlético Tucumán Está haciendo un buen partido Evangelista Se mencionaba Como posible refuerzo De patronato ¿No Mati? Claro Si señor Era una de las variantes Que justamente manejaba La gente de patronato Hombre que hizo inferiores En boca Evangelista Llegará al corner Espera Bruno Bianchi Ojos grandes Bien abiertos Mira el puerto Y no la tempestada Atlético Llegará al centro Se viene muy cerrado Se le va a complicar a Reac Muchos agarrones también En esas parejas Viene el árbitro No advierte nada Viene el centro No podía Meléndez Si ve falta Que cobra Favor o en contra Acosta Allí va Acosta El centro Otra buena Espera Menéndez Se la anticipó Canuto Saqué de meta Para Independiente Habían quedado Los delanteros Y también los defensores La maniobra previa Del corner Que precedió A esta situación Que encontró a Canuto Casi en el punto penal Yendo a cabecear El centro de Displácido Cabeció mal Canuto Pero estaba solo Cinco minutos y medio Sacó Reac Segundo tiempo Estamos En salta Por Fox Sports Fútbol de verano Menéndez Va a buscarla Leandro González Gana Fabricio Bustos Mesa Arranca Maxi Mesa No lo puede detener González Pelota para Vera Cierra Canuto Insiste Mesa Tiene que correr Bustos Para Vera Buen cambio de frente Recibe Domingo Blanco Queda corto el pase Para Toño Robó Displácido Mete con todo Displácido Lateral Para Atlético Había desviado Blanco Bruno Bianchi Bruno Bianchi Entrega mal Hay un rebote Ligero otra vez A Displácido Juega para Ligis Canuto Avanza Canuto Van tandem Con Evangelista Se manda Canuto Nadie se lo pone Ahora si Aparecía Breda En el centro de Evangelista Kurner Tras el rebote En Fabricio Bustos Que queda dolorido Claro Te pegó En la zona baja No tan baja Si Afortunadamente Aunque Te saca aire Y el corner Lo baja Contar Leandro González Insiste Atlético Por arriba Espera Sanpedre Viene el centro Pasado Bueno Muy pasado Se mueven Todos los suplentes Independiente Que están en condiciones De ingresar todavía Incluido el arquero El arquero no Ah Entonces El loco El loco Damián No son todos Tiene razón El loco Damián Es albite ¿No? ¿Cómo? El loco Damián Es albite El arquero suplente Ahí independiente Claro, claro Se quedó sentadito Se la van cabiendo ¿No? Sí Equipo muy positivo Para el grupo Llegó como el tercer arquero Sin hacer ningún tipo De inconveniente Saliendo por él A su lugar Y sumando Permanentemente Allí va Independiente Con Domingo Blanco Cuesta Vitale Breitenbruch Ahora sí Ahora sí Ahora sí Allí va Breitenbruch Bustos Presinte Evangelista También lo cometió Falta a Bustos El árbitro Dice que no pasó nada En cara a Ortiz Toca a Bera Saca Bruno Bianchi Poco al pique La va a buscar Sanpedri Lo anticipa A Breitenbruch Rodríguez González Trabajo con todo En el regreso Agustos Agustos Lateral para Atlético Tucumán Aquí está Damián Alville Que atajó Para estudiantes En el Mundial De Clubes En la finalísima Contra el Barcelona De Mese Y que era el arquero Y que era el arquero Suplente De Ligo Díaz En aquel equipo De 2002 Consagrado Con el Toro Gallego Como entrenador Es la vida De Ligo Díaz ¿Por dónde anda El amigo Díaz? Creo que es preparador De Arqueros De... La verdad Que... ¿De Lona ahora? Con ganas de empezar A trabajar Hasta hace un tiempito La tiene Menéndez Creo que ya está En un club De primera La recibe Menéndez El rebote Y ya que de costado Habrá que ver Qué pasa Con Diego Castaño Suárez Sumado Últimamente Al plantel De directores técnicos De divisiones inferiores En Independiente Con la partida De Claudio Díaz Si decide Si se decide Su continuidad O si Se marcha Junto al Ex ya coordinador De las divisiones Inferiores En Independiente Castaño Suárez Centrocampista Del Independiente Del Toro Gallego El campeón El primero Exactamente El que le daba El equilibrio Porque se iban todos Al ataque En ese equipo Así más El señor Tocó relatarlo Una vez Contra Colón Colón De dirigida Jorge Posanti Que otra hora fue Marquero de Independiente Siete goles Le metió Siete a cero Siete a uno Creo que fue El lateral De Evangelista San Pedri Evangelista Cubre Bustos Fabricio Bustos En retroceso Para Pretenbridge Nueva Beira Gana Canusto Espera Bruno Bianchi Que se desmarca Aquí está Bruno Bianchi Ligis Canuto Lleva Canuto El problema Yante Misa Maxi Misa La cruza para Vera Intercepta Ligis Roba Finalmente Ortiz Arranca Ortiz Lo tira Vera Para el bolo Ortiz Al arco Pudo ser La pérdida de balón De Neri Leyes Aquí en el control Después se confió Ortiz recupera Tiene pase corto Para Vera También tenía a Blanco Cerca Decide pegarle al arco Porque ve a Allala Adelantado Pero en vez de darle suave Le pega violento Y la pelota se levanta Y vuela por arriba Al travesaño Clara para Independiente A raíz de ese error De Leyes Trotazo para Menéndez Sale el arquero Reak Lateral Para Atlético Tucumán Se la jugó Reak Di Plácido Marca Toñi Traba Y quita Un jugador Independiente Daba En Álvarez Claro Por eso Grasso Está indicando Que el saque de Cotales Para el equipo De Lavallén Bianchi Ayala Canuto Buscándolo otra vez A Bruno Bianchi Lo espera Ortiz Va para San Pedro Y le ganó el arquero Está 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 Gol No No Al ladito Se fue Hay corner Porque se desvió En el arquero Reak Ganó San Pedro Pero se desvió En el arquero Y ese desvío Fue Salvador Tiro de esquina Para Atlético Lo perdió Vitale En la carrera San Pedro Largo envío Pelotazo en forma De pase De Bruno Bianchi Y el central Estaba abierto Sobre un costado Salió un poquito tarde El rejax Pero el rocio Llegó la pelota afuera El corner Por arriba Busca Canuto Viene en centro Salva Viruta Vera Ligis Di Plácido Buen Quiste de Vera Vera Tirándola De otro costado La corre Fabricio Bustos Llega Tranquilo Evangelista Josué Ayala Bruno Bianchi El tubo atlético Falía como asistencia La de Bruno Bianchi De la mitad de la cancha Si Se la metamos como asistencia ¿Ciragüen? ¿Ciragüen? Claro Ese instante Donde el arquero Piensa que el central Va a rechazar Y el central dice Bueno Es del arquero Así aprovecha El delantero Que viene lanzado Y San Pedro Estuvo a punto De anotar De esa manera La regala Bustos Lleva a Costa San Pedro Leandro González Como organizador Otra vez con la Costa Leandro González Apertura Para Meléndez Que está adelantado Mauricio Cuidemos la pelota ¿Saben dónde Nos están viendo Sima en estos momentos? Ni idea Río de Janeiro Federico Mancullo Se va a la América El primer refuerzo Que pidió Melito Y el primer refuerzo Que pidió Holland Los dirigentes de Flamengo No lo liberan Va En principio No lo liberan Ante el pedido Independiente Ante una Oferta importante De la América Podría emigrar Pero yo creo Que va a ser No está confirmado todavía No No está confirmado Es lo más probable Que se quede En el Flamengo A cumplir su contrato Por lo menos En la próxima temporada Estamos viendo El fútbol de verano Schneider La salida de Neri Lichis Bruno Bianchi Ayala Canuto Largo No presiona Independiente La salida Ahora sí Pero Canuto Esquiva gente Mete el pelotoso Para el Pulga Cuesta Di Plácido Llegó Bianchi Volvía caminando Menéndez Haciéndose Desinteresado Lateral para Atlético Quería pasar Inadvertido Claro Para que no le sancionen Su posición de adelante La tiene Neri Lichis Ahora sí Menéndez Va a buscar Rechazo de Breitenbruch De cachetada Le dio Acosta Se la obsequió Acuesta Vera Domina Viruta La pide Toñi Aquí está Gastón Toñi Lo va a encarar Para Di Plácido A ver Allí va Toñi Prefiere tocar atrás Para Vera Esa Ibera Metió el cambio Se va No va a llegar Imposible Para Bustos Y quedó dolorido Viruta Chocó con Acosta Lateral para Atlético De Buti Holland Debería tener Una evaluación parcial Aún se hubiese puesto Los titulares Al haber puesto La mayoría de jóvenes Y considerando Que muchos de ellos No van a ser titulares Lo que uno pueda sacar En conclusión De este primer partido De Holland Es aún más parcial De haber jugado Con los apellidos Que seguramente Vamos a ver El lunes Ante Racing Pero al menos La idea está Hay un dibujo táctico Hay una idea De poner el balón Contra el piso De asociar Pero le falta ataque Por ahora sí Es muy parcial La evaluación Que uno puede hacer Porque estos apellidos No son los que van a jugar Siempre El dominio Es de Atlético Leandro González Buscando la Evangelista Lateral Cedido por Bustos Saque de contado Para Atlético No puede considerar Que no sea el equipo titular Pero igualmente A poder que están Prefieren esperar No van tanto Juega por el carril Pueda hacerlo en la derecha O en la izquierda Antuyo lo va a cambiar Incluso El dibujo completo En el medio campo Le va más de punta Leandro No González Se va a definir más Se va a definir más Se va a definir más como volante Por izquierda Allí les hizo la indicación Lavallén 4-4-2 Barbón a la derecha González a la izquierda Después todo igual Lateral centro de Evangelista Espera Menéndez Peinó para San Pedri Sacacuesta El complemento Era de Blanco Di Plácido Después de cruzar Para Menéndez Prefiere jugar Con Barbona Allí va Barbona Acosta Bianchi Bus Canuto Si Hoy cumple Dos años jugando Con Atlético Tucumán Justamente el recién mencionado Leandro González Un ex Racing Justamente Claro Un breve paso Por el cadenio Ex Estudiantes Ex Olimpo Jugó en Racing 19 partidos En Olimpo Vizió 5 goles En dos temporadas Pasó por Estudiantes Donde jugó 55 partidos Y fue campeón En el año 2010 En el año 2010 Antes de Olimpo Que esto es el primer club Si Sacacuesta Leandro González Levanta que viene para Yala Levanta a Josué Espera a San Pedri Que viene de divisiones Regionales Si señor Ha jugado en el Esportivo Belgrano Un crucero del Norte Guillermo Brown En Boca Unidos Mucho ascenso Para el centro delantero Atlético Tucumán Surgió en Rafaela Donde no tenía lugar Casi no tuvo Posibilidades de mostrarse En Rafael de San Pedri Estuvo dos años Del 2008 al 2010 Y explotó Sin duda en Juventud Unida de Boca Así fue su mejor momento Hasta así venía alternando Incluso era suplente En algunos clubes Como en Boca Unidos Recupera Acosta Una de las figuras del partido Acosta Por lo que salvó Aquí se manda Alejandro González Ahora avisaron que venía por detrás Bustos Breitenbruch Mesa Bueno Evidentemente no la esperaba Ortiz Estaba en otra Bianchi Frontal para Menéndez Arriba Gana Cuesta Chocaron la cabeza Cuidado Stop Duro Un golpe en el aire Entre Cuesta Que quería anticipar Y Menéndez Que iba a ganar Otro pase alto De Bianchi Ya había llegado Menéndez Cuesta Y su afán de rechazar Chocó al Polar Los cambios En Independiente Renato ¿No se van a venir? Sí señor Dos cambios Se van a venir Habituales titulares Gustavo Toledo Va a ser uno Y el otro Emiliano Rigoni Se quedan con las ganas Los chicos que Creían que podían tener Alguna posibilidad De hecho Ezequiel Deniz Hasta último momento Iba a ser titular Nicolás Messiniti Es el nuevo goleador De la reserva puntera Tenía también Alguna chance Bueno Decidió Empezar a darle rodaje A los arbitros titulares Por eso se vieron Rigoni Y Toledo Pregunta ¿Por qué Los médicos Y quiniciólogos De los fondos argentinos Todavía no utilizan Intercomunicadores? Qué buena pregunta ¿No? Mira Maxi Mesa Allí está Mesa Buscándolo A Ortiz Centro para Vera Centro para Vera Salva Bianchi Espera a Bustos No pudo evangelista Bustos La meta al medio Salvaba Canuto Había falta Contra Ignacio Canuto En fracción En fracción De Ortiz Tiro libre Para el Tucutucu Según Pompei Lo movió en el aire Ortiz A Canuto Cuando iba a despejar El defensor Con la acción Se la baja Bustos El vaso La mete Por debajo De la axila Estaba cerca Al arbitro Y eso es lo que Bueno Renato Bueno se viene Gustavo Toledo En independiente Se va a ir Lionel Álvarez El mediocampista Central Vamos a ver Donde se para A la hora va a ir Y está en el medio Exactamente Mira Toledo Suena a la izquierda Hay que empezar A preocuparse Que Joran tiene Estas cosas De cambiar El sistema táctico Jugadores permanentemente De un partido a otro Así va el pelotazo Estaba esperando Toledo Lateral para Independiente Me parece que arma Línea de 4 Con Toledo De lateral Por la izquierda Donde jugó Uno de los dos amistosos Y lo va a liberar A Togni Seguramente Camión Maxi Mesa Es el doble volante central Con el Domingo Blanco 4-4-2 El dibujo ahora Independiente O 4-4-1-1 Por Ortiz Y en el centro San Pedro La variante en Atlético Segundo cambio Gustavo Deja la cancha El número 10 Leandro González Ingresa el 29 Ex futbolista De Chacarita Hablamos de Rodrigo Aliendro Como Aliendro Aliendro es Volante por derecha Tal vez puede jugar De interno Aquí Barbona Se va a cambiar De punta Que a su ratito Entró Barbona Viene a la izquierda Y Aliendro Será el volante Por derecha Y el dibujo De Lavallén De cara al final Seguirá siendo el mismo Desde este instante Recuerdo que en sus inicios En Chicago Jugaba por la izquierda Barbona Se frenó el cambio De Rigoni Descendió primero Me dice Fernando Martínez Nuestro director Fanático del Torito De Mataderos Allí domina Maxi Mesa Cuesta Vitale Breitenbruch Barbona Breitenbruch Mesa Vera Ortiz Toñi Toledo Centro de Toledo Para Pera Salvakanuto Barbona Evangelista A buscarla Sanpedi Atento Vitale Aguantó muy bien Blanco Jugó Con Breitenbruch Vitale Interesante Blanco Buen partido El 21 Chico que llegó de Olimpo De Bahía Blanca Para jugar en la reserva Independiente Es el tercer partido Que está jugando En la primera del Rojo Destacadas situaciones En la reserva Habitualmente En Vidal Exactamente Que ya volvió a Olimpo Lichis Recuperó Pero la adelantó demasiado Toca Pitales Para Toledo Cuesta La divide Cuesta Canuto La baja a Mesa Le aparece por detrás Acosta Lichis Abrió para Di Plácido Bianchi Canuto Cero a cero Estamos en Salta Es el fútbol de verano Por Fox Fox Desprende Canuto Espera Sanpedri Arriba Vitale Sacará Bustos Breitenbruch Espera Vera Vitale Vitale Comprometido React También Vitale Le queda Barbona ¿Había falta? No Le da continuidad Del juego Pompei Ortiz Buen quite de leyes Mete con todo Blanco Canuto Canuto Josué Ayala Bruno Bianchi A ver si se vendrá Rigoni Si señor Vamos a ver quien es el que se retira Ortiz Se va a ir Vamos a ver como queda Finalmente el dibujo táctico de Hollen Evangelista entregándola para Barbona Canuto Bruno Bianchi Josué Ayala Allá La envío para Menéndez Vitale Cuesta Mesa Domingo Blanco Otra vez con Mesa No hay nadie allí No hay nadie Retiramos la modificación Renato de la Paulea Si señor Se viene entonces el último cambio El Independiente Emiliano Rigoni El hombre de Córdoba 23 años 7 goles Tiene 28 partidos jugados Con la camiseta de Independiente El ex hombre de Belgrano Bueno por ahora Casi paradito en el mismo lugar que Ortiz ¿No? Quinto volante o segundo delantero Por el centro Por el centro No entendí Es el quinto volante o el segundo delantero Depende por donde venga la acción Hay automovilistas aquí Por lo de volante Mediocampista Claro Me gusta más Me dejará utilizar un poquito de Sinónimos ¿No? Si no esto es muy bonito Pelota que viene para Evangelista No peleen No me llevamos barro No ya lo sé Mi profesor de literatura es muy exigente Y yo Estoy aprendiendo Todos los días Salida de Canuto Nery Liges Evangelista Allí va el cruce Vitale Juega fácil Breitenbruch A pedido de Holland Mesa Cuesta React Mesa Nunca lo vió Mesa Tan retrasado jugar Combina bien Con Domingo Blanco Aquí Lleva Mesa La pide Toñi por adentro Vera Toñi No superaba Que llegase por detrás Acosta Barbona Barra Bona Espera El toque cortito Venía de Aliendro Para Canuto Es el volante central del equipo Max No tiene un volante central natural Dentro del campo El que es natural Está jugando de central Que es vital Evangelista No podía San Pedri Sale Breitenbruch Vera Deja correr Para el arranque De Rigoni Salvaba Otra vez Canuto Muchos aplausos Para Canuto Justamente Evangelista Otra vez Para Canuto Liges Bruno Bianchi Pablo Hernán Lavallén Dirigió A San Martín De San Juan En 28 Partidos 8 victorias 9 empates Y 11 derrotas 39% De efectividad Pelota que viene Para Ignacio Canuto Se mueve Barbona Espera a San Pedri Falta Lo aplastaron a San Pedri Falta de Breitenbruch No hay buen estado ¿No? No Acosta Diplácida Canuto Lateral para Independiente Recordamos la situación Del chileno Carmona Pretendido por Aril Joran Y por Independiente Exactamente Jugó en el día de 2010 Con la dirección técnica De Marcelo Mesa Para la selección chilena Estuvo también dentro De la plantilla definitiva En el 2014 Con Jorge Sampaoli Es pretendido por Aril Joran Independiente De la selección de la gestión Se casó en el día Hoy En el día de hoy Se casó Tiene que volver a Italia El martes Va a negociar Con el presidente Su posible salida A préstamo Independiente Independiente no pagaría A préstamo Pero tendría que afrontar El contrato del jugador Que es importante Toñi Salva Saca Bustos O sea Haciendo la pena Un raconto Si sale todo bien Es Neri Domínguez Carmona Y Herbisti Y Herbisti Como libre Exactamente Por falta de pago Que es la salida Independiente de Colombia Para no tener Y que Y que Exactamente Que está Esperando que resuelva A ver como Termina su Su negociación con Banco Fue Extremadamente respetuoso Joran En los momentos previos O quizás esquivo Según como se vea Con referencia A esa búsqueda Por Herbisti Independiente Desde el primer momento De la llegada Del entrenador Si Todos los caminos Conducen a esto ¿No? Herbisti Manifestándolo Desde el dirigente De Banfield Que cumplió un ciclo Y sondeado por Holland A quien conoce Muy bien de Banfield Claro Que quiere venir independiente Hay que ver Después si se concreta Allí va Bustos Está claro Que lo que busca Son mediocampistas Si ¿No? Mesa Vitale ¿No le sobran Delanteros Independientes Del delantero Muchachos No, no Están En recuperación Bueno Lo vimos a Albertengo Recordamos que Leandro Fernando El miércoles fue intervenido En quirúrgicamente Una artroscopía Se está recuperando De la rotura De ligamentos cruzados En un trabajo En un trabajo en la semana Sufrió La rotura del menisco Interno Y por eso Le realizaron un estudio Que creen que no va A retrasar Los plazos establecidos Pero esta para el arquero Tercer cambio Mientras vemos Mientras vemos este Pequeño contacto De la rotura del menisco De la rotura del menisco De la rotura del menisco Pero también a chiquito Y blanco Muchos Sí, los marcadores centrales Son fundamentales en este equipo Gustavo Le gustó Cuesta Como me conoce el relator Espera React Presiona Menéndez Sale fácil Con Breitenbruch Bustos Barbona Menéndez Barbona Mesa Leyes Aliendro Se desprende Di Plácido Aquí está Mendoza Que recién ingresó Se impone el centro Pero Toñi Quita Rebote Y ahí lateral Para Independiente En el minuto 33 Pensando en los extremos Que ustedes recién marcaban Más allá de que La tiene que remar Permanentemente Porque no logra consolidarse Benítez Es una posibilidad Para Holland Marchín Benítez Todavía está Exacto Está ahí Es uno de los goles Que intenta recuperar O intentará recuperar Futbolísticamente El técnico Esperame que tira centro Rigoni Salva El eficaz Canuto Evangelista Sánchez Miño Se quedó Sánchez Miño Se quedó Estuvo trabajando Diferenciado Hasta ayer Que recibió el alta Médico Una distensión De ligamentos No creo que lleguen Condiciones para Lunes Se la regalaron A Rigoni Toñi Encara Toñi Lo tiene por El costado Izquierdo Claro está A Toledo Aquí está Toledo Raro verlo así Cuesta Se la Obsequió A Menéndez La descarga Otra vez de Menéndez Será Pero aparece Para quitar Mesa La pierde Toñi Ahora Aliendro Arranca Mendoza Allí va El ex Gimnasio Que grima La plata Lo sacude Cuesta Tiro libre Para Atlético Lo va a perdonar Pompey Porque es el verano Mendoza Es zurdo Juega en la derecha Tiene el perfil Invertido Desde su ingreso Aliendro Se corrió A la zona De los volantes Centrales Con Nery Leyes Y esta es la infracción De Víctor Cuesta Que se mostró Muy firme También Como siempre El central Independiente Cuesta había declarado En su momento Cuando regresó De la pretemporada Que si llegaba Una oferta Independiente Le servía Tendría ganas De aceptarle Y de seguir Su carrera En otro lado Si eso pasa Yo creo que Se arregla Con lo que tiene Holland Porque lo considera A Taglia Fico Stopper Sobre el sector izquierdo Una hipotética Línea de 3 Bueno Gran oportunidad Para Atlético Que generó Poco En el segundo tiempo Viene el centro Espera Menéndez Al córner La está enviando Toledo El tiro de esquina Para el equipo De Atlético Tucumán Que jugará La Libertadores Quedan 10 minutos Espera Muy libre Aliendro Sin marca Aliendro Lo espera Con marca Mixta Independiente Viene el centro Canusto Buscó Y se lamentó Cuiden los pelotas Ven Cuiden los pelotas Que grita Jolan ahora Cuiden la pelota Exactamente A Blanco Jueguen fácil Clarito El grito Del técnico Independiente La salida Del capitán Víctor Cuesta Vitale Breitenbruch Les queda Se acaban de enterar En el cuerpo técnico Independiente Que son 4 Y no 3 Claro Queda uno Independiente Y otro Atlético Si señor Por eso se mueven Rápidamente Messiniti Y Ezequiel Demis Yo tenía un compañero En la conscripción De apellido Messiniti Que recuerdo Si señor También Valicente Si quiere Agregar otro Es que me encontré Con un ex compañero De la conscripción En la base de Navar Puerto Bolgrano En el hotel Aquí en Salta De apellido Petrocelli Si fui testigo De ese hecho Querido Gustavo Estaba al lado tuyo Allí domina El jugador Vitale No me encontré Con nadie Porque Se fue por número Breitenbruch Mire usted Tiene Vitale Yo no me salvé Por número Altísimo Pelota que viene Para Vitale Apertura para Bustos Se manda Bustos Marca Barbona Mesa Incómodo Menéndez La arranca En la contra De Atlético La tiene Aliendra Evangelista Dominan los gritos De Atlético Tupumán En la noche Salteña Responden Los de Independiente La salida De Diego Vera Toñi Mesa Breitenbruch Con Bustos Falta De Breitenbruch No le va a quedar Otra que sacar Una amarilla Pompey La falta Contra San Pedri Que fue Bastante Golpeado En la noche En la tarde Deja la pierna Lo golpea San Pedri Y es el primer Amonestado Del juego Si señor Y se produce La última Modificación La carita De triste Que tenía Mecinita Hace 5 minutos Contrasta Con la felicidad Que está viviendo Va a debutar En la primera Independiente Fanático Del rojo Él Y toda su familia El chico De Parque Chacabuco Chacabuco Muy cerquita De su casa Simón El número 29 Llegó proveniente De River En el 2011 Y puede ser Es el goleador De la reserva Nicolás Messinitti Entró con la 29 Era del rojo También hincha Porque este La familia Fanático Un árbol Un árbol genealógico De este Meciniti Allí domina Breitenbruch Para el lunes No tranquila Pelota Que va a buscar Bustos Desesperado Ahí va Bustos El lunes trae Los de quinto año Escapa Bustos Escapa Bustos No puede agregar Evangelista Mayor esfuerzo Que este Lateral Para Atlético Parece que será Tercer 0 a 0 Entre Holland Ni Lavallel Ni sus equipos Que raro Porque Mire usted Que cada vez Que un periodista Da un dato Se corta Se corta Al minuto Fue su caso Siempre tan lúcido Tan locuaz Tan directo Tan oportuno Tan contestatario En esta Nos sorprendió Avanza Independiente La tiene Mesa La Mesa está servida La juega Para Toledo Espera Rigoni Toledo para Rigoni Llega 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 El centro Para Vera La acrobacia De Viruta No tuvo La efectividad Necesaria Saca Bermita Para Atlético Rigoni Volvió A la zona De volantes En Siniti Puede acompañar A Vera En el área Toledo Jugando De lateral izquierdo Pudo dar ese pase A Alex Belgrano Exigido Sobre el final De la cancha Habría que ver Si la pelota No salió toda Le tira al centro Pasado a Vera Buena pirueta Del Uruguayo En el aire Que pasó cerca Si mal no me informaron Hoy Llega el video A Libertadores Lateral Para Atlético Tiene que realizarlo Evangelista Llega el lateral Evangelista Buscándolo A Menéndez La aguanta Menéndez Quiere sacar el centro Quiere sacar el centro La figura de la noche La figura de la noche Para Matías García No solamente por salvar No solamente por salvar En extremis La chance de gol Sino que también fue Bien arriba El ataque La busca Menéndez Vuelve atrás Está bajando sobre El tobillo izquierdo Muy dolorido Muchos gestos de dolor Pensaba Claro Como chocó Con Menéndez Digo por ahí Se golpearon Sin querer Vamos a ver la acción Para ver Que es lo que le ocurrió A Maxi Mesa Es el que disputa La pelota Con Menéndez Y después De haber ganado La posición Termina dolorido Con el tobillo Ahí está Pizomar Se le dobló El tobillo Bueno Saldrá Mesa Va a quedar Con Diz Hombre Independiente Veremos Si retorna Igualmente Barbona En el tiro libre Para Atlético Tucumán Bueno A ver si lo hace Canusto Para consagrarse Definitivamente Como la máxima figura De la noche Barbona Y el centro Para la llegada Bueno De San Pedria Sacará Reac Gonzalo Para Independiente Vuelve Mesa Vuelve Mesa Con dificultades Para tratar Bueno Espera Messi Nitti Saca El arquero Reac Arriba Gana Bianchi Cuesta Busca Valiendro Toca Leyes San Pedri La rescató San Pedri Pero la perdió Ante Toledo Quiere salir Independiente Con Rigoni El rebote En Diplasia Hacido lateral Para Independiente Esta semana En un amistoso Le ganó Atlético Tucumán 2 a 0 A Gimnasio Tiro de Salta Con goles De San Pedri Y de La Pulga Y de La Pulga De Rodríguez Y los suplentes También ganaron Con gol de Menéndez Con el rubio Que pasó por Lanús Y por Independiente La pulguita Como le dice El comentarista Luis Rodríguez Allí está Luquetti Y sus amigos Los jugadores Que no participaron Hoy Se manda Diplácida La cruza Para San Pedri Rechaza Vitale Saque de costado Otra vez Para Atlético Tucumán 0 a 0 2 minutos más Se van a jugar Canuto Evangelista Canuto Bueno Se mantiene La estadística Cuando se enfrentan Estos entrenadores Entonces Ayala Canuto Leyes Evangelista San Pedri Taco A ver No Prefiero aguantarla Se cae San Pedri Extenuado Vitale Tranquilo Le dice Holland Allí va a buscarla Rigoni Llega Vera Espera Messi Nitti Llega Toledo Vera Largo Para Toledo Algunas de las Cosas nuevas Que podemos marcar Es Vera Toledo En ese lateral Aunque Normalmente Los laterales Cuando cambian de punta No suele ser tan sorprendente Pero Toledo Casi toda su carrera La ha hecho en la derecha Vera Maxi Mesa Definido Como Volante central Durante gran parte Del segundo tiempo Desde que ingresó Pablo Vitale Definido Como central Si bien Renato contaba Que ya tenía Una experiencia previa En reserva Y algún que otro Partido Contrón En la Copa Argentina ¿No? Sí Alevín Leyes Con el pecho Cuesta Mesa Con todo Leyes En esta intracción Tiro libre Segundo Para La Definitiva Paridad Entre Atlético Tucumán Independiente Cero a cero En salta Mesa Sacará el arquero Ayala Cuando estén las pelotas En viaje A pintar el árbitro Juan Pablo Pompei Saca Saca Ayala Y es final En salta Atlético Tucumán Cero Independiente Cero Fue un ensayo Interesante De Atlético Tucumán Pensando en el debut En la Copa Libertadores Bristol Será ante El Nacional Ecuador Fue la primera Aparección de Fólen Como técnico De Independiente Mostrando Algunos juveniles Algunos de ellos Debutantes Jueron un primer tiempo Atractivo En intensidad En situaciones de gol El segundo tiempo Fue diferente Los cambios sirvieron Más para que los Entrenadores Prueben esquemas Y funciones Pero se apagó Ya no hubo tanta llegada Y se nos va Este primer partido Del triangular Con empate Y un punto Para cada uno Muy bien Esperaremos a la figura De la noche Al jugador Más destacado Más valioso Este empate Sin goles Entre Atlético Independiente Que recién comentó Damián Trissini Van a trabajar Chiquito García Y Renato De La Paulega Mientras los jugadores Saludan a sus respectivos Simpatizantes Bueno Aquí nos disponemos Con Ignacio Canuto Hablábamos De un futbolista Con un recorrido Interesante Importante En el fútbol De continente Y en la Argentina Bueno Ignacio Elegimos Figura del partido ¿Cómo has sentido? No tu rendimiento Individual Sino el rendimiento Colectivo Pensando en lo que se viene En el partido Frente a Nacional Bueno gracias Primero No partido Me parece que el primer tiempo Tuvo más ritmo En el segundo Se notó un poco Por el cansancio Más que nada Algunas imprecisiones En los dos equipos Pero me parece que el primer tiempo Salió muy bien Nosotros estamos buscando Terminar de De afinarnos Para lo que viene ahora El 31 Que es un partido Súper importante Para nosotros Para el club Para la provincia Así que Estamos muy ansiosos Estamos muy emocionados Así que Bueno Esperemos que salga todo bien ¿Te sentís cómodo? ¿Te gusta la propuesta Del entrenador? Que justamente Los dos marcadores centrales Hoy se vio mucho En tu rendimiento Van hacia adelante Constantemente Sí Bueno Más que nada Es lo que Es lo que nos pide El técnico Que No solo a nosotros Sino a cualquiera Que tenga espacio libre Que se adelante con la pelota Que 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 vas a ganar terreno Más que nada Y Para poder atacar Con un Con un hombre más En todo caso Por ahí Cuando Cuando yo me voy O cuando Bruno se va Nelly no hace bien los relevos Así que Hoy no No tuvimos problemas Con eso tampoco Gracias No, gracias La palabra de Canuto Muy bien ¿Seguimos? Seguimos Seguimos Estamos con Con el capitán de Independiente Con Víctor Cuesta Bueno El segundo tiempo Dio la sensación Que los dos equipos Sintieron un poco el cansancio Tuvieron Impreciso Por momentos ¿Cómo lo viste? Sí Típico De este periodo De De pretemporada Bueno De mi equipo Tuvimos un poco Impreciso A la hora De tener la pelota Se notó La cancha estaba muy rápida Quizás se hizo difícil Para Para algunos controles Pero bueno Positivo Que pudieron debutar Algunos chicos Con la camiseta Independiente Y bueno Es el comienzo De una linda etapa Fueron dos jugadores grandes Dos referentes Como Pellerano Como el Marciano Hoy un equipo Con muchos chicos Se va a ver un independiente Diferente Da la sensación De este campeonato Bueno Se toca ahí Dos jugadores Muy importantes Para Para el grupo Sobre todo A pesar de que ya Conocemos Como son Como jugadores Sumaban mucho Dentro de este grupo Y bueno Le decíamos Lo mejor Para ellos Y bueno Como decía Debutaron Algunos juveniles Lo hicieron En buen nivel Gastón Tomni Jugó un gran partido Así que bueno Eso Lo positivo Y de un partido Preparatorio Para el torneo Más allá de que Jugaste hoy Vas a jugar el lunes Seguramente con Racing Sí Me dijo Si quería jugar hoy Y bueno Le dije que Que sí Que tenía muchas ganas Y bueno Ahora descansar Para el partido el lunes Gracias Víctor Víctor Cuesta Excelente tarea De todos De Chiquito Renato Gracias La suya también Damián Con ese Dato estadístico Irremontable En la noche 0 a 0 Empataron Holland Y Lavallé Como las dos veces anteriores Esta vez en Salta Recién empezamos Tranquilos Y mañana nos reencontramos Para River Bajo da Gama Sí señor Tercer puesto de la Florida Cap Y el lunes Estamos acá de nuevo Con el Clásico Sí Antes me voy para Italia Me voy para Cecilia Para relatar Palermo Inter Turín Juventus Usted se va a ver La Vicky Bien temprano Sigue 8.30 de la mañana Un placer Como siempre Gracias también a todos los colaboradores En el móvil Será hasta la próxima El 2016 Terminó con Boca puntero Pero sin su ídolo En el 2017 Guillermo Debuta con una misión Armar un nuevo equipo Boca vs. Estudiantes Fútbol de verano 2017 El tiempo Fox Sports Este domingo En vivo Chubentus Defiende la punta del calcio Antinalasio Seguí a ti Está en nuestra sangre Está en Fox Sports Green Bay Packer ¡Suscríbete! Double-en Abre 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 Gracias.